Parro, ven para acá güey, me dijeron que se te madreó la pistola no, me dijeron que se te madreó la pistola no Ya para sacar de los torrillos está bien cabrón Ya la tiraste güey, te traen una pistola nueva primo Dije que hasta que llegara a los 5 mil suscriptores pero pues andas clavando ahí con una piedra A puro martillo, me voy a adelantar una pistola, era a los 5 mil suscriptores pero para que trabajes a gusto primo, hay mucho trabajo la verdad Y a aquellos también les traje una pistola, no más que a aquellos no les gusta que los graben, les traje una también Aquí está, es una marca de igual primo, hasta la abribita ya para ver si viene completa Ábrela, ábrela Nuevecita primo A ver muestra la pista Pero ni te ves contento primo por el regalo Como no güey Aquellos también les traje una pistola, nuevecita Pero aquellos no son de grabar güey Para que haga juego con la sierra primo Ahorita pesadita Está pesada la güey, es lo que está mirando ahorita que Cuida que la abrí, está pesadita No, no, no es igual ese Pero échale vergaso primo, aquí te va a dar trabajo hasta Hasta para trabajar los días feriados Ahorita esa cajita la vamos a acabar en Ahorita va a hacer la ingeniería para que te luzcas ahí primo A ver dale la vuelta para que la mire y puse la raza Mira, no es igual, es parecida a igual, es otra marca que venden en Amazon Pero está perra la güey Trae su gancho, ese gancho está mejor que las que yo tengo Porque yo traigo esta maquita La neta, gracias, gracias primo Es que uno tiene que ser agradecido con la gente que te va a ganar No, te agradezco un chico Ganas tú, gano yo y ganamos todos Está bien, algún día te lo voy a pagar güey No, no, págamelo aquí con el trabajo Es para que te suene Ya viene hasta el agua Ya viene lloviendo allá atrás Tú te la vamos a volar, porque hay mucho trabajo Mándales un mensaje a la gente que quiere trabajar Si quieren trabajar, pero que si en serio Que manden su número de teléfono Y ahí los ponemos en contacto Sí, porque ahí escriben que quieren trabajar Pero a la hora cuando se llaman No, no mandan el número bien No responden Entonces que manden el número bien Si quieren realmente trabajar Ahí nos vamos a comunicar con ellos Porque estamos ocupando mucha gente No, de veras pues estoy acá Dijera José Torres, estoy ocupando Que tenga ganas de trabajar Pues que escriba su número ahí Que deje un mensajito ahí Para hacerle la llamada Y ponerse de acuerdo Porque no dejan bien el número Está bien, pali Te agradezco un chico güey No, gracias, gracias Es un colorcito que a mí me gusta mucho Se combina con la sierra pues Me agrada bastante Está bonita la pistolita Esa marca la estamos calando Apenas son marcas nuevas Porque muchas veces está la Hitachi Esa es marca ya reconocida que es buena Pero últimamente no salen muy buenas Entonces estas son marcas nuevas Que venden Amazon Y las estamos tratando A ver si salen buenas Pero Pero está ¿Va a regalar una? ¿Qué putas primo? Tú no regalas nada, cocho ¿Está bien pues gallo? No, pues hay que darle entonces No, no Esa pistolita Sé que Esa pistola es nueva Estaba de goler el 10x1 Ahí como gale Que se vea primo Que se vea Va que sí mechito No, entonces Esa es para que la estrenes Primo Nuevecita La pistola Ahorita le voy a sacar Chispa No, pues dile a la gente Que quiera trabajar Que deje su número de teléfono Ahí Deje su número de teléfono Para llamar O sea, serios pues Que no den pajas Ahí que regoce Si quieren trabajar Hay trabajo Estamos agarrando gente Ahorita Les voy a mostrar Un poquito del trabajo Que estamos haciendo Aquí Necesita personal Que echen pija Ya está pues primo Un saludo para la raza Ahí pues Dale pues Cierro Así quedó El regalo del chaparro Y para la gente Que quiera trabajar Pues Ahí jale Ahí Tenemos esa casa Esa Esta pena La terminamos Ayer Y ya le pusieron el papel Ya está bien el agua Ahí viene el agua Y ya Esta la vamos a dar Esa pena La subimos ahorita Con la grúa Allá andan unos Unos cuantos allá La otra La terminamos Están apenas Y aquella Ya le pusieron papel Ahí está esa Que terminamos También Y esta Que estamos terminando Le falta poquito Esta la vamos a terminar Ahorita Ahorita ya se acabó El hora de lonche Ya le vamos a dar Entonces Allá si queda Mi raza Saludos pues Para toda la raza Que quiera trabajar Trabajo hay Pero gente seria Pues que quiera trabajar Que deje su número De teléfono Gente que viva por aquí Pues en el área Que quiera venir a trabajar Trabajo hay aquí Este es el trabajito Que hacemos aquí Trabajo hay aquí Trabajo hay aquí Trabajo hay aquí Trabajo hay aquí